Estamos asistiendo a la graduación de una nueva agresada de la Tecnicatura en Industrias Alimentarias que es una carrera de nuestra facultad en esta sede de la Extensión Aúlica Crespo así que ha sido el motivo fundamental que ha presentado su práctica profesional que lo ha hecho en el ámbito del municipio, en el área de bromatología y que conjuntamente con el municipio, alguna empresa privada y la universidad a través de un proyecto de investigación que data ya de algún tiempo se ha posibilitado el montaje de esta incubadora de empresas de productos agroecológicos por lo cual nos ha parecido muy importante acompañar este proyecto, esta creación esta realidad que creo que va a tener un impacto muy significativo para la localidad y bueno, para los ciudadanos que quieran interesarse y hacer uso del mismo da cuenta del accionar de la universidad, no solamente en lo académico sino de la extensión universitaria que es una de las funciones sustantivas de la universidad en términos de acercarse a la comunidad, a las realidades para la cual justamente tienen en cuenta a la universidad a partir de los recursos que la propia institución puede brindar ¿Desde la universidad se trabaja en convenios con otros municipios, con otras localidades también? En el caso de nuestra facultad, de nuestra universidad, así es tenemos una acción muy muy importante de articulación en este caso con Crespo a través de una extensión áurica pero también en toda nuestra zona de influencia, en la costa del Paraná para la facultad regional Paraná, en los últimos dos años diría que se ha multiplicado de manera muy importante la demanda de los municipios en llegar con capacitaciones desde una universidad tan importante como es la nuestra Lo que sucede hoy, por decirte así, de que una ciudadana acá de Crespo una chica acá de Crespo pudo recibirse, pudo terminar una carrera y poder trabajar acá en la ciudad, es lo que nosotros apuntamos es nuestro objetivo, sumar al espíritu emprendedor y el trabajo que hay sumarle capacitación, formación en una tecnicatura universitaria con el aval de la universidad tecnológica que eso también es muy importante la realización por parte del municipio de todos estos convenios avalan mucho la formación de estos estudiantes que se terminan recibiendo y acá en INCEPA se da, en este lugar donde estamos ahora también se da otra situación que es el apoyo al emprendedor que es también por donde tenemos que ir lo que uno fomenta, lo que te decía yo recién el espíritu emprendedor que tiene la ciudad y poder ofrecerle al emprendedor alimenticio seguridad alimentaria que es lo que nosotros debemos nuestra parte, nuestra responsabilidad también más allá de las inspecciones de bromatología que se pueden hacer y demás pero ofrecerle un lugar para que este emprendedor pueda elaborar sus productos y esto él lo pueda vender tranquilo y nosotros también lo podamos consumir consumir tranquilo y con estas aprobaciones, por así decirte que tiene el hecho de realizarlos acá con la asesoría de bromatología el control bromatológico también lo puede vender por fuera de la ciudad entonces también es un emprendimiento muy importante para toda esta gente entonces uno ve que se perfila en varias situaciones el emprendedor, el estudiante, el trabajo en definitiva es un emprendedor, el trabajo en definitiva